Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bien, pues que tome joya. Yo acabé de mandar recién lo que me faltaba, profe. No, te entiendo. Chico, recepcionan audio, ¿no? ¿Me escuchan a mí? Yo sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Como que hubo un silencio. Chicos, pues mientras, les voy a solicitar lo mismo de siempre. Por favor, anoten a todos, porque muchas veces quedan algunos finados, se les va al detalle de anotar su nombre, ¿verdad? Y sus cursos, y para que no tengamos problemas después con la asistencia, así que preocupen ustedes también, ya. Anoten sus cursos, su nombre, y para ello registrarlos inmediatamente. Profe, ¿me puede anotarme a mí, por favor? Sí, Alejandra, no hay problema, sí, estamos... Por favor, gracias, profe. Sí, no hay problema. Volví. No sé qué me pasó, se me cayó el sistema. Ya. Ahora sí, ¿alguien tiene alguna duda o consulta? Yo, profe, le he dicho que acabé de mandar recién lo que me faltaba. Ya, ¿cuál es su nombre? Yo se le impinto, se lo mandó el WhatsApp. ¿De qué curso es usted? ¿Del B, del C? Del B. ¿Del? Del B. Perfecto. Perfecto, aquí internamente lo voy a registrar, ¿ya? Ya, profe. Ya, entonces vamos a comenzar con el A, ¿ok? Sebastián, ¿me podrías permitir poder compartir pantalla, por favor? Sí, la estudiante María Concha, ¿tiene la mano levantada? No, profe, me equivoqué, gracias. Ah, verdad, ya. Entonces, voy a mostrar la planilla con las notas. La señora Alejandra la vi por ahí, ¿cierto? Sí, perfecto. Las que están en amarillo, quiere decir que tienen el promedio listo. Y todo el resto que no está en amarillo, ¿cierto? Me debe alguna nota, y eso es lo que vamos a ir, ¿cierto? La idea es ir quedándome con los estudiantes que me deben notas para poder ir enviándole al tiro la actividad para ver. ¿Es el A, profe? Este es el A, sí. Este es el A. María Isabel Concha, estaba por ahí, ¿cierto? Profe, aquí estoy. Ya, usted tiene todas las notas y tiene promedio 6.5. Ay, gracias, profe. Joel Enrique Contreras Contreras, ¿está por aquí? ¿Está presente? Sí, profe, lo que pasa es que voy en el metro. Ya, don Joel, también usted tiene todas las notas, tiene un 6.7 de promedio. Alejandra Farías, ¿está presente en este momento? No. Sí, profe. Sí, ya. El alumna, la estudiante Alejandra Farías, tiene promedio 6.2. Gracias, profe. Jude Mon-Exile, no sé cómo se dirá, Jude. Profe. Sí, ¿está Jude? Sí. Perfecto, usted también tiene todas sus notas y tiene promedio 5.5. Gracias. Yanina Montabones, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Yanina, usted tiene un promedio 6.5. Gracias, profe. De nada, la estudiante Pabla Soledad Nordenflitsch, ¿puede ser? Sí, profesor. Sí, usted tiene también todo listo, tiene un promedio 6.4. Muchas gracias, profe. De nada, gracias a usted. La estudiante Susana Quiroga-Jara. Sí, profesor, aquí estoy. Ya, usted tiene promedio 6.4, también tiene todo listo. Gracias, profesor. De nada, gracias a usted. La estudiante Natalia Suárez. El estudiante Manuel Vivero. Buenas noches, soy la hermana. De la estudiante Natalia. De Manuel Vivero, no. De Manuel Vivero, sí. Perfecto, don Manuel. Es que era para saber si... Lo escucho. Sí, don Manuel tiene un promedio de 6.4, tiene todas sus notas listas. Ah, ya. ¿Me puedo desconectar, profesor de la clase? Sí, sí, ningún problema, porque la idea es quedarme con los estudiantes que necesito quedarme para enviarle los links recuperativos, así que no se preocupe. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Benjamín Gajardo? Sí, profe, acá estoy. Benjamín, usted también tiene todo listo, tiene un promedio de 5.8. Ingrid Cisterna. Aquí, profe. Y don José Cisterna. Sí, estamos aquí. 6.7, ambos, de promedio. Javiera, estudiante Javiera Sagredo. Aquí, profe. Aquí, la estudiante Javiera Sagredo tiene un 6.2. Gracias, profe. De nada. Esos son los estudiantes del primero. Sí, parece que es mi computador. Mira, me voy a desconectar, voy a apagar, voy a reiniciar mi PC. Lo que tiene, entonces... Me debe solamente unas notas recuperativas, porque ya tiene casi todo. Le falta solo las notas acumulativas. Hasta el momento tiene un promedio 5.2, porque tienes un 3, por lo que me debe. Pero aquí, con lo que yo te voy a mandar ahora, tú me vas a completar estas notas, te va a subir el promedio y te va a subir el promedio al final, ¿ok? Ya, gracias. Me tiene que esperar, porque ahí yo les voy a mandar a los WhatsApp de los dos cursos la actividad que tienen que desarrollar, ¿cierto? Para que las notas que me deben, ¿ya? Ahora me voy al B. Gracias, profe. Profe, hay que quedarse conectado. Yo ya le di su nota, no es necesario. La idea es quedarme con solamente los estudiantes que queden... Con las notas pendientes. Exacto. Esta es como la finalización del primer trimestre. Es como que es una especie de vacaciones conmigo y después ya nos vemos en el segundo trimestre el próximo martes. ¿Ya? Gracias, profe, por todo. Nos vemos. De nada, gracias. Gracias a ustedes. Mucho gusto. Ya, nos vamos al B entonces. Gracias, profe. Chao. Chao. Entonces, la idea es... 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 7-7. Creo que ahora no tenemos la misma... Gloria Araneda... ¿Está presente? Acá, profesor. Gloria, usted tiene un promedio de 6,7. Gracias, profesor. De nada. ¿La estudiante Perla Carreño? Sí, profesor, acá estoy. 6-7 también. Muchas gracias, profesor. Rubí González. Sí, aquí estoy. 6,6. Gracias. Nicole Lobos. ¿Está la estudiante Nicole Lobos? Sí. Sí, creo que escuché algo como a lo lejos. Nicole Lobos tiene un promedio de 6,4. La estudiante Joana Martínez. Sí, profe, aquí estoy. Joana, usted tiene un promedio de 6,3. El estudiante Jonathan Martínez. Aquí, profe. Pendiente. A ver, espérame un segundito. Joana Martínez, 6,3, le dije, ¿cierto? Sí, sí, gracias, profe. Perfecto. Don Jonathan Martínez. Dígame. Usted tiene un promedio de 6,4. Gracias, profe. Don Jackson. Jackson, usted tiene promedio 6,3. Gracias, profe. Elizabeth Ortiz. Acá, profesor. Elizabeth, usted tiene un promedio de 6,1. Gracias, profesor. De nada. Jocelyn. Sí, profesor. Promedio 6,3. Gracias, profe. Ariel Rojas. Sí, profesor, aquí estoy. 6,5. Ya, muchas gracias. Lizeth Villaruel. 6,6 la puedo. Lizeth Villaruel. Profe, yo le doy la nota a la Lizeth, que no se puede conectar porque su internet va mal. 6,5. Ya, gracias. Don José Vizcar. No está don José. Marlene Farfán. Acá estoy. 6,5. Su promedio. De nada. Lorena Núñez. Aquí, profe. 5,9. Su promedio. Y, por último, la estudiante Alejandra Balín. 5,9. Acá. 6,5 la estudiante Alejandra Balín. Gracias, profesor. ¿No podemos desconectar? Sí. O sea, ¿yo me puedo desconectar? Sí. Hasta el próximo martes, profe. Hasta el próximo martes. Chao, profe. Gracias. Chao. Chao, profesor. Gracias. Ya. Chao, profe. Gracias. Chao, chao. Sí, de Lisette. Sebastián, parece que hay alguien que está en la espera. Profe, nos podemos desconectar. Los que tienen todo listo, estamos ok. Ya, gracias, profe. Ya. Gracias. Ahora, de los que están acá. Gracias, profe. Chao. Chao. De los que están acá, ¿quién me debe prueba coeficiente 2? Profe. Alejandra, ¿tú me debes la prueba coeficiente 2? Sí, yo hice esa vez cuando usted me dijo que tenía que esperar y yo le hice la prueba. Y no me... Y hice la otra prueba que igual quedó pendiente. Que no me llamó usted ese día. Esa, pero me la tienes que enviar. ¿La enviaste? ¿La enviaste? Sí, pues. Ya, no, pero no la enviaste. Claro, tú me las tienes que enviar para que yo te las pueda revisar. Ah, ya. Ya. Te saco una foto. Exacto. Ya, profe. Ya. Y entonces, cuénteme, Carolina. Yo tengo una duda. Lo que pasa es que yo todas las notas se las mandé, o sea, todas las materias se las mandé a la profe Camila. Porque yo trataba de mandarle a usted las tareas y no puedo por WhatsApp. ¿De qué curso es usted? De primero y segundo B. Déjeme revisar ya. ¿No la nombré? No, y tengo varias tareas pendientes, varias notas. Yo mandé casi todas las tareas a la profe Camila por WhatsApp porque usted no se las puede enviar. Es que el problema del talent, ves, tú también tienes problemas, bien, varios alumnos. Mira, Carolina Herrera, ¿tú lo aceptó? Sí. Tú me tienes la coeficiente 2, me hiciste una prueba online. Ya. Y todas las otras notas se las ha mandado a la profe Camila a las tareas por WhatsApp. Ah, perfecto, perfecto. Déjame revisarlo. ¿Y por eso encontré raro ahora? Sí, sí, déjame revisarlo y te digo al tiro, ¿ya? Ya, porfa. Camila, de hecho aquí tengo lo de Camila. Camila, porque si no me lo ha mandado al WhatsApp, Carolina Herrera. Ah, sí, tengo lo de la, lo tuyo. ¿Sabes lo que pasa? Que me había quedado atrás, ¿me entiendes? Pero sí estoy subiendo. Por eso encontré raro ahora. Sí. No, pero sí, está recepcionado, así que no hay problema. Entonces tú, Carolina, no me deberías nada. Solamente tengo que poner las notas. Porque me tienes la coeficiente 2, claro. ¿Ya? Y todas las otras se las mandé. Sí, no sé, aquí lo estoy viendo, estoy subiendo en el WhatsApp y están todas estas actividades. Así que estamos ok también, Carolina. ¿Me puedo retirar? Sí. Ya, adiós, profe, que descanse. Que esté bien. Ya, entonces, me voy a las notas. Y nos vamos a la, de los que quedan en el A, los que me deben nota coeficiente 2. Ya, profe. Nelly Arratia está. ¿Está? No. ¿Paula Cortés está? No. ¿Fue en salida? ¿Jorge fue en salida? Jorge fue en salida, está usted, ¿cierto? Sí. Ya. Usted tiene mi... Está en el WhatsApp del curso, ¿cierto? Sí. Ya, yo en el WhatsApp del curso voy a mandar un link que dice prueba coeficiente 2 recuperativa y otro link que dice trabajos recuperativos. Usted me tiene que hacer la prueba, ¿ok? Ya. Usted me debe de la prueba coeficiente 2. Solamente la prueba... Perdón, usted me tiene que hacer las dos cosas. La prueba, los dos links que voy a mandar los tiene que desarrollar. Ya. Ok, profe. Y con eso estaríamos listos. Entonces, acá yo lo voy a pintar de este color para saber que yo ya tuve contacto con usted. ¿Don Pablo Galás está? No está. Don John Galindo. Krishna Garrido. Pamela González. Alejandra Guajardo. Alejandra, usted me tiene que enviar todas sus cosas. Yo tengo todo en el WhatsApp. Todavía no lo traspaso, pero usted no se preocupe. Don Luis Hernández... No, don Luis Hernández está ok. Don Luis Hernández está... Sí, acá, profe. Ya, don Luis, usted me debe solamente la recuperativa, porque las notas ya las dio. Me debe algunas cosas, pero recordá que con lo que yo le voy a enviar, usted lo desarrolla y va a recuperar las notas que debe, ¿ya? De María Teresa Lefimán. ¿Dónde está? Cristóbal Madariaga. Disculpe, profe, ¿sabe que justo cuando me estaba hablando se me fue la señal del internet? ¿Quién me está hablando, don Luis? Sí, Luis Hernández. Don Luis Hernández, usted me dio la coeficiente 2, tengo su nota acumulativa, me falta solamente un trabajo recuperativo que yo le voy a enviar. Ya, ok, profe. Solo el trabajo. Solo el trabajo. Voy a mandar los dos links al curso, uno que dice prueba coeficiente 2 recuperativa, y otro que dice trabajo recuperativo. El que diga trabajo, ese lo hace usted. Ya, ok, profe, gracias. De nada. Don Michel Marambio. Aquí, profe. Don Michel, usted también me tiene que dar la recuperativa, ¿ok? Yo la aprueba, la que diga recuperativa, esa. Don Antonio Marín. Aquí, profe. También, don Antonio, usted me tiene que dar la recuperativa. Ya. ¿Por dónde la va a mandar, profe? Por el WhatsApp del curso. Voy a poner prueba coeficiente 2 recuperativa y trabajo recuperativo. Usted tiene que hacer trabajo recuperativo, ¿ya? Ya. Ok. Darlene Martínez está. Isaac Mendoza. Yanis Pérez. Brandon Salinas. Gabriel Santi. José Villagrán. Marcelo Zamorano. Francisco Vergara. Samantha Yoset. Estefanía López. Don Francisco Ábalos. Aquí, profe. Don Francisco, usted también me tiene que dar la recuperativa, ¿ok? Ok. Y Claudia Sandoval. Profe, Michael Zúñiga. Perdón. Don Michael. Disculpe, si usted me debe la recuperativa también. Ya, profe. Gracias. Solo la recuperativa porque le fue bien en la prueba coeficiente 2,66. Pero le falta la nota recuperativa. Y don Francisco Ábalos también. Perfecto. Ya, entonces, para que vamos en orden. Voy a enviar inmediatamente, los del B me esperan un segundito. Obviamente, si me tardo más, obviamente les voy a dar más tiempo para que lo desarrollen, así que no se preocupen. Bueno, vamos a ver. Ya, ahora voy a enviar al grupo del primero A el link de la prueba recuperativa, ¿ok? Primero me dio la prueba. Gracias. Link. Prueba. Coeficiente 2. Profe, una consulta y la nota después sale al tiro. No, después yo tengo que revisarla. O sea, tú vas a saber tu puntaje. Después yo el puntaje lo transformo a nota. Pongo la nota acá y me da el promedio. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. Así que mañana usted me puede hablar al WhatsApp y yo le puedo responder. Ya, chicos, del primero A, ya envié la prueba recuperativa. Los que ya saben lo que tienen que hacer las pruebas, que ya lo acabamos de ver, comiencen a desarrollarla. Y voy a enviar inmediatamente también el trabajo recuperativo, ¿ok? Para los que me deben el trabajo recuperativo. Profe, ¿yo qué hago? Alejandra, tú me acabas de mandar las fotitos. Tienes que esperarme, darle la instrucción al primero B y reviso lo tuyo, ¿ok? Tienes que esperarme, darle la instrucción al primero B y reviso lo tuyo, ¿ok? Tienes que esperarme, darle la instrucción al primero B y reviso lo tuyo, ¿ok? Bueno. Listo, ya está el trabajo recuperativo enviado también. Primero A, prueba y trabajo recuperativo. Vámonos con los estudiantes del B. Jessica Abarca está. Sí, profesor, aquí estoy. Ya. La estudiante Jessica me debe la recuperativa. ¿Ya? Esa es la que me debe. Yo voy a enviar dos links, uno que dice prueba coeficiente 2 recuperativa y otro que dice link trabajo recuperativo. Usted me debe la del trabajo, ¿ok? Esa es la que tiene que desarrollar. Don Sergio Álvarez. Don Sergio Álvarez está. No. Solange Betancourt. Camila Castro. Casandra González. Profesor. Sí. Aparte del trabajo recuperativo, soy la Jessica. ¿Le debo alguna guía, algo? No, solamente el trabajo recuperativo, porque con ese trabajo recuperativo vamos a suplir todo lo que se debe, ¿ok? Uy, se le va la señal, porfa. No le puedo escuchar bien. Solo el trabajo recuperativo, Jessica. Con eso vamos a suplir todas las notas pendientes, porque es como un trabajo integrativo. ¿Ya? Ok. Así que con eso tú suples todo lo que me debes. Buenas noches, profesor. Esa prueba que mandó, ya la hice. Esperemos un segundito. Esperemos un segundito. Esperemos un segundito. Usted es el A, ¿cierto? Sí. Déjeme terminar con el A, con el B y la atiendo al tiro. ¿Me esperemos un segundito? Ay, 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 ay. Porfa. Camila Castro. Casandra González. Beatriz González. Génesis Illanes. Miguel Leiva. José Marifil. Don José me debe. Solo la recuperativa. Ya, pero cuando llegue. Doña Claudia Martínez. Don José. No, Miguel Leiva, profe. Leiva. Señor Leiva. Don Miguel Ángel. Miguel Alejandro. Sí. ¿Sí? Don Miguel, usted me debe la prueba coeficiente 2. ¿Ya? ¿Ya? Señor, profe. Yo voy a mandar el link. Termino aquí y mando el link. Dilan Montoya. Mauricio Muñoz. Profe, me saltó. ¿Quién me habló recién? Yo, José Montesino. Perdón. José, no lo nombré. Lo salté. Me debe la recuperativa, don José. ¿La recuperativa nomás? Sí. Trabajo recuperativo. ¿La va a mandar al WhatsApp o no? Sí, lo voy a mandar al WhatsApp. Ya. Eso nomás. ¿Dilan Montoya? No está. ¿Mauricio Muñoz? Aquí, profe. ¿Está don Mauricio? Sí. Don Mauricio, también. La recuperativa. Porque ya me dio la coeficiente 2. ¿Ya? Yo, profe. Ángel Oliveros. Jordan Ortega. Manuel Pavés. Betsabet Pérez. Betsabet. Karen Reyes. Dan Isaac Roa. Christopher Urzúa. Abigail Valenzuela. Carolina. Carolina, sí. El caso de Carolina, ahí tengo todo acá. Tengo que pasarlo. Carolina no me debe nada. María Vargas. Ya. Entonces, ahí estarían los estudiantes del B. Uno, dos, tres, cuatro. Ya. Entonces, en el caso del B, también voy a enviar un link que dice prueba y uno que dice recuperativo. A cada uno ya les dije lo que deben responder. ¿Ok? Ya. Acabo de enviar el link recuperativo. ¿Ok? Y ahora voy a enviar la prueba al B. ¿Ok? ¿Ok? No. 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 Disculpe, profe. Listo. Envía el B, también la prueba y el trabajo recuperativo. Cada uno sabe si me debe el link o la prueba o si me debe ambas. ¿Ok? Listo. Consultas. Consultas, dudas. Don Luis, usted tiene la mano. Don Francisco, cuénteme. Ahí estoy. Don Luis, usted tiene la mano. Cuénteme. Sí, ya realicé el trabajo. ¿Ahora qué hago? ¿Me salgo nomás? Usted debía solamente el trabajo, ¿cierto? Solo el trabajo. Perfecto, entonces estamos ok. Gracias. Don Joao. Hago una consulta a mí. No me lo ha dicho porque no apareció en la lista del primero y segundo B. Ah, don Joao. Yo tengo un inconveniente con usted porque yo a usted lo tengo en otro curso. Usted siempre me ha hecho todo en el B, pero yo creo que lo tengo en el C. Déjeme ver. ¿Cuál es su apellido? Sí, aparece en el C. Yo le dan incluso la lista de asistencia también aparece en el C. Sí. ¿Cuál es su apellido? Después de eso te pedí 20 lugares. Yo lo tengo registrado en el D, don Joao. Don Joao Marcos vive. Probablemente una consulta. Esperemos un momentito. Don Joao, yo lo tengo usted registrado en el primero y segundo D, pero sí tengo todas sus notas. ¿Y ahora cómo lo hago entonces para cambiarme de grupo y todo eso? Es que lo único que debías hacer, Joao, es integrarte en el grupo de 9 a 10. Porque tú siempre estás conectado de 8 a 9, que es el grupo del primero A y B. Y tú como estás matriculado... Cuando yo fui a matricular, la señora me dijo que iba a quedar en el primero y segundo B. Ah, ya. Mira, Joao, lo que pasa es que, claro, como después vinieron más matrículas, lo más probable es que se hayan reestructurado los cursos. Pero en estricto rigor no tienes ningún inconveniente porque has estado presente siempre. La única diferencia es que tú te has conectado en el primer grupo. Ahora lo que tienes que comenzar a hacer es conectarte en el grupo de las 9. Y estás en el WhatsApp del B, ¿cierto? Estoy en el del B. Ya. Ah, entonces lo que vamos a hacer, ahí yo voy internamente a hacer las consultas en inspectoría para ver si te pueden hacer el cambio. ¿Ok? Ya. Y en relación a tus notas, en relación a tus notas, como tú estabas en el otro grupo, pero te digo inmediatamente, tú tienes todas tus notas listas y tienes un promedio de 6,5. Ya, profe. Ya. Entonces, si en cualquier momento te eliminan del grupo del B y ves que te agregaron en el B, te quedas ahí y ahí recibes toda la información. ¿Ok? Ya. Perfecto. Muchas gracias. Que esté muy bien. De nada, que esté muy bien. Don Pablo Galás tiene la mano levantada y Miguel, el estudiante Miguel. Don Pablo, cuéntame. La prueba esta, mandaron nuestra prueba, la de matemática, es la misma que hicimos la vez pasada, ¿verdad? ¿Usted ya dio la prueba la semana pasada, por cierto? Sí, claro. Sí. Sí, es que lo que envía ahora es la prueba a los que me deben. Por eso dice prueba recuperativa. Ah, yo dije ya, vamos a hacer otra. Sí, no se preocupe, por eso dice prueba recuperativa. ¿Ya? Ah, ya. Ok, profe. Gracias. De nada. Don Miguel. Profe, que le iba a preguntar que realmente debo la coeficiente 2, ¿no es cierto? ¿Usted de qué curso es? Del primero B. ¿Su apellido? Leyva. Leyva. Don Miguel. Sí, solo la coeficiente 2 me debo usted. Efectivamente. Ya, entonces eso tengo que esperar que la mande al grupo, ¿no es cierto? Ya le envié, ya envié el link. Dice link, prueba recuperativa, coeficiente 2. Esa, esa es la que tiene que hacer. ¿Ya? Gracias. Don Francisco Ábalos. Después viene Don José Montes. Don Francisco, cuénteme. Es que yo la prueba recuperativa que me envió, yo ya la había hecho. ¿La prueba recuperativa? Sí. ¿La coeficiente 2? ¿Tú la habías hecho? No, no, la, la, sí, la coeficiente 2 la hice, pero la recuperativa es la que mando ahora. Es que la recuperativa que yo mandé es como una síntesis de todos los quiz que hemos hecho. Por eso pareciera ser que fuera, que fuera la misma, pero es una integración de todos los quiz. Para no hacer un quiz por cada nota que se debía, lo que hice fue integrar en uno solo, ¿cierto? Que supliría las notas acumulativas. Así que hágalo nomás. Ya, profe. ¿Ya? Perfecto. Don José Montesinos. Profe, en el, en el trabajo recuperativo, yo ya lo había hecho también eso. Bueno, a repetir. Es que lo que pasa es que el trabajo recuperativo. ¿Pero es que sale todo lo mismo aquí, como lo mismo aquí pasó? Sí, pues sí, es de la materia que habíamos visto. Por eso le envié ese trabajo recuperativo. Así que hágalo nomás. Pero entonces hay que hacerla de nuevo porque yo ya la tenía. Exacto. Sí, hágalo. Y me lo reenvía. Don Mauricio Muñoz. Profe, no entiendo la cuatro. Don Mauricio, mire, nos queda un minuto. Nos desconectamos y todos los que estamos en sala nos volvemos a conectar para seguir aclarando las dudas, ¿ok? Para que no quede la explicación cortada. Profesor Sebastián, ¿le parece, por favor? No sé, ahí mandé la prueba yo. Perfecto. ¿Me desconecto nomás? Sí. Todos los que estamos en la sala nos volvemos a conectar para aclarar las dudas que quedan. Ya, finalizo y inicio nuevo para que estén atentos. Perfecto, gracias, profesor.